Bueno, yo realmente lo que tengo es un estudio de sonido que empecé a montar en septiembre, un estudio de grabación que ahora se conoce como home studio. Antes funcionaban mucho las grandes superficies, los estudios enormes. Ahora que la industria musical ha caído mucho, la gente graba sus cosas en casa, pero claro, hay que tener conocimiento para grabar eso en casa y eso lleva muchísimos años de teoría y de experiencia. Entonces yo a lo que me quiero dedicar es a grabar a la gente en mi casa, en mi home studio. Lo que he estado haciendo es un poco, con la primera intención de promocionar ese estudio, dije voy a ofrecer algo a los segovianos, algo que les guste, algo en lo que quieran participar, no algo promocionarme y ya está. Y entonces de ahí salió lo de Somos Música, Somos Diversidad, que me planteé hacer un videoclip como estos de Play for a Change o We are the World de Michael Jackson, por ejemplo, que consiste en todos los segovianos o todos los que se hayan apuntado tocando por diferentes calles de Segovia, delante del Alcázar, de la Catedral y reivindicando que en Segovia se hace música, porque en Segovia somos muchísimos, somos muchísimas personas que tocamos un instrumento y la gente que viene de fuera cuando viene a Segovia dicen voy a comer cochinillo, voy a ver el acueducto, que no tengo nada en contra ni de los cochinillos ni de los acueductos, pero sí que es verdad que nadie dice pues luego me queda un concierto y aquí hay muchísimos conciertos, hay muchísimos músicos y eso desde fuera no se ve. Pues bueno, voy a dar unos cursos de grabación y mezcla, son dos cursos de producción musical y en los que se va a grabar también parte de la canción de Somos Música, Somos Diversidad. Así lo propuse a la Casa Joven para que fuese también un curso que pudiese salir de ahí y que sobre todo los he hecho también para que la gente de Segovia, volviendo a lo de antes, que la música no sale de aquí, pues que la gente de Segovia tenga facilidades para grabarse, para mezclar sus propias canciones, a lo mejor no a un nivel de un estudio profesional porque como he dicho eso requiere muchos años de experiencia, pero sí que la gente pueda grabarse con una calidad aceptable y pueda sacar sus maquetas con facilidad y bueno pues son unos cursos que la inscripción está ya cerrada y van a ser en las dos últimas semanas de abril. El curso dura una semana cada curso, son cursos de 20 horas todas las tardes, que se ha apuntado mucha gente, se han apuntado las 12 personas que podían apuntarse, así que por esa parte muy contento y con muchísimas ganas. En cuanto a los CDs, formato físico, pues sí, yo creo que es algo que va a pasar a la historia y yo creo que se van a seguir sacando, no sé si CDs, vinilos, sí que se va a seguir sacando un formato físico, pero más en edición coleccionista que la gente cuando vaya a un concierto, pues en el merchandising se compre un vinilo, se compre un CD, pero ahora vamos a tirar hacia la música digital y yo creo que se va a vender algún día a un precio razonable, o sea, no es una locura pagar por la música, la música cuesta un dinero y yo creo que hay que pagar por ella. ¿Qué pasa? ¿Que 20 euros por un disco? Una salvajada. Totalmente de acuerdo. Hay alternativas, lo que pasa que se ha hecho muy mal, o sea, nos han intentado vender la música digital a 15 euros un disco y eso no. Por 7 euros un disco, muy bien. Muy bien, es lo que cuesta. Ahora nos parece una salvajada, pero ¿por qué? Porque ahora hemos tenido todo gratis y 7 euros nos parece muchísimo, pero hace 10 años, hace 20 años nos dicen, oye, paga 7 euros por este disco que puedes llevar en tu MP3. Vamos, yo los pago. Yo creo que ha ido a mejor, sobre todo en los últimos 6 años. Yo me acuerdo cuando empecé con ingobernables era imposible dar un concierto. Sí que es verdad que hace 10 años o más, cosa que yo no recuerdo, dicen que en el Santana pues había conciertos todas las noches o muchísimas noches, que había conciertos en la antigua escuela, que ahora es la Sala Beat. Entonces, no sé, yo creo que va un poco vaivenes, ¿no? Vaivenes mucho a lo largo de los años. Pues hace poco estaba también en el Escarabajo, que ahora es una pena, ¿no? Porque siempre cuantas más salas mejor, hay más opciones, hay competencia también y yo creo que eso también favorece un poco a los músicos y a la cultura de Segovia. Siempre que no se pisen y pongan 7 conciertos el mismo día todas las salas, ¿no? Y por supuesto, el IVA en la cultura es algo con lo que hay que acabar y eso del 21% es una salvajada. ¡Gracias!